...lo que es la panaca. Este sería el primero. Esta grasa siempre la guardo yo para proteger el jamón una vez que termine, para cubrirla. ¿Cómo tiene la humedad? Para que no se seque. Conceder, por ejemplo, vamos a limpiar medio jamón. Conceder lo que suelo hacer es, igual, poder marcar medio jamón. Una cosa clave para aprender a cortar jamón es hacerlo pacientemente, o sea, no con prisas, corriendo, ¿no? Eso sí importa. Vamos quitando poco a poco toda la corteza del jamón.